¡Ata! ¡Cajur! Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no hace que hacer con ella Diario pa' los bailes y se compra una botella Diario pa' los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente le mira y le empieza a gritar Bravo para Prochona, nadie te puede igualar Bravo para Prochona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve, y la gente le grita Más mejor que la Chona, para adelante la grita Y la Chona se mueve, al mismo que le toque Ella baila de todo, nunca tiene tu trote Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no hace que hacer con ella Diario pa' los bailes y se compra una botella Diario pa' los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente le mira y le empieza a gritar Bravo para Prochona, nadie te puede igualar Bravo para Prochona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve, y la gente le grita Más mejor que la Chona, para adelante la grita Y la Chona se mueve, al mismo que le toque Ella baila de todo, nunca tiene tu trote Para mi amigo, Didier Música 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 Y la chona se mueve, y la gente le grita, lo mejor que la chona, para la tiradita, y la chona se mueve, a ritmo que le toque, ella baila de todo, nunca tiene su trote Música